Les habla Maribel Guardia Vengan a divertirse con el burro y Esteban Que son geniales Oye, ¿dónde quedó la pared? ¿Dónde quedó el chaparrito? El chaparrito lo pisó una mosca Lo violó Michael Jackson Creyó que era un niño Y andaba pasando por ahí Bueno, hay un invitado que viene a aclarar Una situación muy, muy Controvertida, ¿no? Sí, es una cosa, él es polémico, él es polémico Él no es, es ave de tempestades Sí, trae buen billete el día de hoy ¿Traerá billete hoy? Parece, está entre mono y cilindro de arero Y gritón de lotería Bueno, está con nosotros ¡El Lobo Fidenza! ¡Mucho, Lobo Fidenza! Quema mucho el sol Quema mucho el sol ¿Tus ojos se la saben? Tus ojos Bueno, vengan, vamos a empezar Quiero que se entreguen el público Tú baila, tú baila, tú baila Chibel, que no aplauda Baila, baila Ahí, ahí está Venga de ahí, Wicho Venga de ahí Tus ojos Lindo son Tus ojos La primera Ves que los vi Supe por fin Que eras el amor Tus ojos ¡Mándame algo! Que viví los ojos Déjame verlo Una vez más ¡Ay, ay, ay! Y si quieres me iré ¡Mira qué ojos tiene carnosidades! ¡Mándame algo! Muchas gracias, gracias, gracias ¿A qué ojos te referías? Gracias, gracias Quiero aclarar que no traigo las joyas Porque venía este programa ¡Es un expendejoyas! Oye, ahora sí, díganos por favor, Wicho ¿Qué pasó con eso de que fuiste a la boda? Vamos por partes, Wicho Qué elegante vienes Ahora sí me pareces Bell Boy Gracias, gracias Pero del Beverly Hills Bell Boy Pero no para tu hotel de paso Mi querido Wicho, bienvenido Este es tu programa Ya sabes que eres una de las personas más ricas del mundo Bueno, precisamente hoy se acaba de concretar la riqueza mía Porque como tú sabes Le acabo de meter a la bolsa A la bolsa de valores Y pues este, tengo inversiones en Acapulco Tengo inversiones en Nueva York Tengo inversiones en Tlanepantla En Iztapalapa Y en Texas ¿Y de cuándo acá te haces rico? ¿De cuándo acá me hago rico? Pues desde que soy adolescente Ahora dime una cosa, Wicho Por favor, ¿qué ha pasado? Ahora sí, vámonos Mira, pasó una cosa muy sencilla ¿Fuiste a la boda o no fuiste? Bueno, te voy a decir una cosa Vamos a explicar la historia Te voy a decir una cosa Alguien llegó con un chisme Porque nadie lo vio así Ese Wicho Domínguez quiere entrar a la boda Y no lo dejan entrar porque no está invitado Hazme el favor No pagó cober Pero mira, eso es lo de menos Claro, lo que pasa es que llegamos a la casa A tu casa, mi mujer y yo Y ya como personas como Carlos Bonavides Recibo una llamada de alguien Que me dice que es una persona que coordina las invitaciones Y yo con mucho gusto Porque conozco a Lucerito desde niña Voy y resulta que me dicen No, no tienes invitaciones En ese momento a mí me extrañó Y dije, me di cuenta que era una broma O que era una trampa Porque me estaban esperando con cámaras y todo Dije, esto está muy preparado Entonces en ese momento me retiré Con todo respeto Porque yo soy incapaz de la gorrita café Y hacer un ojo Pero lo que Yo soy incapaz Pero me cobras Porque yo no gorreo No, entonces me regresé Inmediatamente Pero ya sabes Este Este, mira ¿Ya viste mis calcetines? Entonces lo que pasa Es que yo me regresé inmediatamente Porque digo, bueno Si esto Ya me di cuenta que era una broma Pasó Desafortunadamente Pues, ¿qué haces? ¿Ibas vestido así? No, no, no De ninguna manera Yo iba Con mi smoking personal y todo ¿Qué haces? Si llegas a una parte Y te dicen que estás invitado Y resulta que no estás invitado Pues te regresas Pero ya luego inventaron cosas Y dijeron cosas y todo Y digo, no se vale No se vale ¿Verdad que no se vale, señores? No se vale ¿Y quiénes fueron los de eso? No, pues quién sabe Fíjate que inclusive llamaron a mi mamá Diciéndole Aquí están sus invitaciones Disculpen que no le llegaron Por esto y por lo otro Y nosotros Yo fui Pues ya tarde Pero mira, te voy a decir una cosa Eso ya pasó Eso ya pasó Ahora, ¿qué estás haciendo? Lo más importante Es que nosotros estamos trabajando No, no, no Ahorita Vamos a saber ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La próxima semana La próxima semana Sabemos si hacemos la telenovela O un programa unitario Con Guicho Domínguez Pero lo que se haga Yo lo voy a hacer Con todo mi corazón ¡De nuevo! ¡Lujitas! Se iba a invitar Él se invita Claro Él se invita Él no es como en Mijares Sí, no, no, no Mijares es a todo Dar y Lucerito más Los adoro, los quiero Y espero que en su vida En su vida les vaya bien No, lo que pasa es que fue una trampa De alguien que me Sí, alguien hizo una broma Alguien hizo una broma ¿Sabes que un día se le hicieron a Angélica María? ¿Te acuerdas? Una vez invitamos a Rebeca de Alba al programa Y llegó Angélica María Con un pastel Le habló a su casa Diciendo que estaba invitada Exactamente, así me hicieron Y yo estaba invitada Pero en este caso sí pasó Pasamos las dos, ¿no? Pasamos a las dos Aguas con la gorda gorda No, ¿y sabes una cosa? Que me dijeron No, es que ya me hicieron sudar Me hizo sudar ¿Qué pasa? Oye, mi querido Huichu ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a otra boda? No, simple y sencillamente Yo me regresé a mi casa A ver la por tele No, no, no Yo le guate que nunca me voy Pero queda perfectamente aclarado Lo acabo de aclarar En el programa de mayor difusión En la televisión ¡Sí, señor! Oye, Huichu ¿Y cómo está eso de que Estás entre novela Estás entre novela y entre programa ¿Cuál es la disyuntiva? Bueno, la próxima semana sabemos Qué es lo que vamos a hacer ¿Pero por qué? ¿Cuál es la de la novela? ¿La novela de Janey Ya estaba casi por hacerse, no? No, es una decisión De nuestra casa de trabajo Y no sé Lo que decidan Lo que quieran Todavía no sabemos Si se hace una novela Pásale, maquillada ¿Qué pasa? Pásale, maquillada Oye, ¿a qué le huelen las patas a Huichu? A dólar Por favor ¿Quién quiere pasar a Huichu? Son de media cañita las botas Son de media cañita Son de media cañita Tipo Pequi Zárate No, pero espérate No se engañen Pásale, amiga No te preocupes Estas botas, estas botas son Estas botas ¿Hasta dónde? Es que sabes una cosa Nunca había cantado en el calabozo Y me dio pena Y por eso sudé Sí No sea penoso Tanto feo, pero folclórico No sea pene Mira, yo les agradezco Que me permitan aclarar eso Claro Porque de ninguna manera Fue un error mío No te quisiste colar No, ya ves Hay unos programas Donde te empiezan a inventar cosas Y todo Y no se vale Es un programa donde te miran, Chueco Entonces, yo qué bueno Espero que me permites aclarar eso Lo más importante es que nosotros estamos esperando Cuál es la decisión de aquí De nuestra casa de trabajo ¿Qué lees? ¿Estás enojado con Wichon? Estás enamorado, no te ha pagado ¡Ay! ¡Ay! ¡Pésense! ¡Ay! Mira este bigote, ¿sabes qué? Le sale como, como este Donde se siembran papayas Como papayalos Uno sí y uno no Parece papayar Este es el bolero más papayas que hay en todo Televisa Es el bolero Falaz Es el bolero de Ravel Este es el único bolero que no se volea sus propios zapatos Bueno, vamos a ir a un video o no Vamos a ir a ver un video ¿De quiénes? A Terciopelados Bueno, ahorita no Porque ahorita lo que nos interesa es saber qué plan aquí Estamos, este, estamos viendo Afortunadamente he tenido Voy a estar en el teatro Nado En la obra del hoyo En el teatro Nado Aquí no hay planes para ti, ¿eh? Voy a estar en la obra del hoyo Pero no de tu club de gol No, lo que pasa es que sabes que últimamente nos hemos dedicado a viajar Porque bendito sea Dios Nos invitaron a Perú A ser, este, testigos de Digo, este, jurados de Loti ¿Vas a volver a Perú para cargarte una llamada? No, este, ya regresé y te traje siete Lo que pasa es que, este Lo que pasa es que volví a ir a Perú para hacer dos programas Me invitaron a Puerto Rico Fui a hacer un programa Nos invitaron a Estás borreando de lo lindo entonces Sí, a Miami también Fuimos a Miami, acabamos de estar en Miami con el señor, este Don Francisco Don Francisco Con el premio a los cuatro mil dólares Entonces resulta que Wichín Domínguez se ha dedicado últimamente a viajar Wichín Domínguez no ha muerto Vámonos No, claro que no ¡Wichín Domínguez vive! ¡Wichín Domínguez vive! ¡Wichín Domínguez vive! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, mi querido Carlos Bonavides Y un aplauso aquí al bolero Ya quedó, espérame, espérame, espérame Ya quedó aclarado Que Wichín le hicieron una broma Oye, el perro del bosque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!